dígame en los comentarios qué jugador de italia en el 2014 vestía el número 9 en el mundial de brasil vistieron esta camiseta la selección italiana de fútbol hola a todos parceritos y parceritas bienvenidos a este el primer unboxing de camisetas de fútbol en el canal me acaba de llegar esta caja a mi casa contiene aproximadamente 10 camisetas que le compré a un coleccionista dentro de ellas vienen unas camisetas que me parecen muy muy adecuadas de compartir con ustedes y estoy muy muy emocionado de tener este primer vídeo este primer unboxing en el canal de youtube bueno este lotes lo compré a un coleccionista de confianza le compré las 10 camisetas como les venía diciendo yo por lo general en mi colección compro lotes porque creo que al comprar lotes de camisetas el valor total de las camisetas para que la redundancia baja un poco y entonces uno puede encontrar un poquito algo así como llamados chollos como rebajas qué rico bueno empecemos con esta camiseta número 1 españa 2012 esta es una camiseta que tiene número 8 se imaginan que eres en el 2012 españa es el actual técnico del fútbol club barcelona una camiseta muy bonita miren acá tiene los tags de autenticidad es una camiseta demasiado bonita tiene una bandera en la espalda como para darle un poquito más de detalles sí muy bacana no es esta camiseta no es plegerisú o sea no fue usada no es construida para jugadores pero tampoco fue marc match one es simplemente que tiene una camiseta de fan que tiene el detalle de la fecha del partido del 18 de junio de 2012 en la camiseta de la camiseta déjenme en los comentarios qué les parece esta camiseta la segunda argentina argentina 2006 visitante una camiseta hermosa un color azul oscuro demasiado bonito miren que todas tienen las marcas de batalla acá podemos ver que es una prenda auténtica para los que tengan alguna duda no sepan adidas pone acá varios números entonces el primer número cierto es la fecha donde fue fabricada esta prenda entonces sería en noviembre del 2005 el segundo código es el código de autenticidad es el que puedes ver buscar en internet y encontrarás la misma camiseta entonces uno pone ese número plus adidas que es el manufacturador de esta camiseta y vas a encontrar esta camiseta auténtica además todos los detalles indican eso tiene el parche de clivajú también tiene el loguito característico de todas las camisetas en estos templos bueno pasamos a la siguiente y es la camiseta de quién más que otra vez argentina boludos miradame esta camiseta argentina segunda equipación del 2008 si no estoy mal está en perfectas condiciones miren inclusive el parche sigue estando este parche de argentina sigue estando como nuevo y qué mejor que el jefecito para estar con esta camiseta miren la condición del del impreso está imprescindible demasiado demasiado bonita camiseta histórica sigue teniendo el pato y el clima en perfectas condiciones y si buscamos encontramos que esta camiseta también tiene el código hecha en el mes 5 del 2008 espectacular esta camiseta sigamos con la siguiente oh no ya mostré quién es es ni más ni menos que italia pero que tendrá dorsal no la tendrá que dicen ustedes que dice es italia tiene el número 9 es del 2014 que jugador díganme los comentarios que jugador de italia en el 2014 este es el número 9 en el mundial de Brasil hicieron esta camiseta la selección italiana de fútbol pues ni más ni menos que el grandísimo marito balotelli crack de cracks uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol esta camiseta es una camiseta original acá también podemos encontrar los códigos ese código de acá que dice está en namba ese es el código de autenticidad en la marca puma la marca alemana bueno seguimos con otra camiseta no sé si esto les dé alguna idea de qué camiseta puede ser vamos a ver no sé si esto puede darles otra intuición o quizás esto miren la joya que me acaba de llegar es ni más ni menos que inglaterra 2002 hecha por umbro una camiseta espectacular espectacular siempre la había querido tener y por fin la consigo miren acá los sellitos la autenticidad de umbro aquí están las marcas con los diferentes tallajes umbro en esos años acostumbraba a poner este parchecito donde ponían como la fecha donde fue fabricada esta pieza y la fecha donde va a ser el último día que inglaterra la va a usar entonces en este parchecito vamos a encontrar que el kickoff fue el 23 de abril del 2001 y la última vez que inglaterra va a vestir esta camiseta fue el 23 de abril del 2003 también encontramos el parche de autenticidad de umbro que nos da la información de la prenda si ven estos colores imaginarían que prenda es es ni más ni menos que el arsenal 2004 2006 esta camiseta tiene una curiosidad y es que el arsenal lo hizo en la 2004 2005 como segunda equipación pero en la 2005 2006 como tercera equipación también en el 2006 2007 tiene una variación pues o dos dejó de ser su patrocinador y cambió por el siguiente patrocinador entonces esta camiseta siguió siendo la tercera de la 2006 2007 pero tiene un diferente sponsor con esta camiseta también es original comprobada acá podemos ver el código hay un secador es un código chiquitico más los tags también de autenticidad acá nike solía poner este otro número también y también es acerca de la autenticidad de la pieza una camiseta hermosa de un template muy famoso de la marca estadounidense como fue el total 90 esta siguiente camiseta es una de las camisetas más especiales de toda mi colección por el dorsal pero también por el año y porque esta camiseta es una edición player y zoom de mi equipo favorito el real madrid bueno vamos a empezar con esto el real madrid 2003 2004 una camiseta hermosa con los parches de champions league 9 el antiguo parche el usado en la época del 2003 2004 de champions league la camiseta como pueden ver acá el logo de el real madrid está estampado no está bordado por lo cual nos hace intuir que es una camiseta de jugador lo mismo que el logo de adidas si pueden observar no está bordado está estampado lo cual nos hace pensar que es una camiseta de jugador y miren el número que tiene es ni más ni menos que ronaldo nazario increíble encontrar esta camiseta y para acabar de comprobar que era una camiseta jugador miren tiene una malla debajo de la camiseta entonces la camiseta cierto está normal pero miren la malla interna con la que viene esta malla era como usaban los jugadores profesionales y las camisetas en esta época entonces claramente podemos ver que es una jugada una camiseta player y su auténtica porque podemos encontrar acá también los códigos de autenticidad de la prenda que hecha por la marca alemana de adidas miren los códigos están aquí listo también tiene el loguito de climacool pero lo tiene gigante porque era como lo usaban antes y miren esta otra esta belleza que me acaba de llegar en este pack el milan 2000 2001 una camiseta hermosa miren también la autenticidad están aquí todos los tags están de la talla y miren esta curiosidad esta camiseta fue hecha para japón o sea es la misma camiseta que adidas lanza para todo el mundo pero esta especialmente fue fabricada en japón con ese tag podemos encontrar que fue hecha por la marca alemana para distribuirse en japón encontramos otra parte de autenticidad también si buscamos internamente vamos a encontrar el tag con el cual comprobamos que la pieza es una pieza auténtica hecha por la marca alemana de adidas tiene también miren este detallito acá hace mirar en el cuello por la parte de atrás hermosa prenda vamos con la siguiente que también es una camiseta que me apasiona mucho de un equipo que me gusta mucho es la camiseta esta prenda fue usada por el Manchester United en 2004 hasta el 2006 fue usada durante dos años usada por Nike es un template muy hermoso la verdad es muy rara de ver en perfectas condiciones como está en este momento me encanta esta no es una camiseta player issue es una fan edition normal podemos ver acá los códigos de autenticidad también en la camiseta los cuales nos permiten comprobar que la prenda si es auténtica y si fue hecha por Nike en la época para todos los españoles una camiseta muy importante para el fútbol español es la camiseta 2008 visitante con la cual ganaron la Eurocopa en el 2008 frente a Alemania no la tiene en mi colección y me parece un lujazo poder encontrarla porque es una camiseta muy histórica tanto para el fútbol español como para el fútbol mundial también los logitos de Climacool original el logito de autenticidad aquí el patch con los numeritos de autenticidad perdón y también tenemos aquí el logito que Adidas le ponía a las camisetas en esa época para comprobar que eran auténticas lo que pasa es que este logo específicamente tenía un recubrimiento superior el cual se desprende muy fácilmente era un protector aquí que simplemente tiene la marca de Adidas y que permite hacer como que este holograma se mueva dentro de ese recubrimiento de plástico lastimosamente en esta camiseta se perdió ese recubrimiento pero es muy normal para todas las camisetas de la época bueno y así llegamos al final de este video al final de este primer unboxing espero que les haya gustado mucho que estos videos los entretengan porque esa es la finalidad si les gustó denle like, compartanlo, comenten vayan a visitarme en mis redes sociales arroba classic10 en instagram y en tiktok donde comparto día a día mi colección camisetera además en el canal de youtube tenemos un podcast donde hablamos con diferentes coleccionistas de diferentes clubes compartimos historias, compartimos momentos, nos reímos hablamos de camisetas de la colección de cada uno de ellos y de mi colección personal así que espero que les haya gustado este unboxing y nos vemos hasta la próxima vez chao chao